La película comienza con Bill Pope, un agente de inteligencia de la CIA que recorre las calles londinenses en una misión de suma importancia. Aún así, se da el tiempo de atender una llamada de su esposa Jill y de su hija pequeña Emma, hasta que divisa a unos enemigos disfrazados como civiles. Entonces, el agente trata de perderlos por la ciudad, mientras que es monitoreado desde la estación de la CIA en la embajada estadounidense, donde ahora se encuentra Quacker Wells, jefe de operaciones de la CIA en Londres. Durante la persecución, Pope se sube a un taxi y le indica que conduzca a una fábrica abandonada, su punto de extracción. Sin embargo, el industrialista español convertido en anarquista, Xavier Heimdl, hackea el GPS del taxista y lo guía a otra zona. De esa forma, el agente termina en la boca del lobo, mas no piensa rendirse sin dar pelea. Al mismo tiempo, el equipo de extracción de la CIA se percata de su ausencia en la fábrica, así que Wells les ordena que lo encuentren cuanto antes. Por desgracia, para este punto, Pope fue sometido por los secuaces de Xavier, el cual, a base de dolor, trata de sacar la información sobre el paradero de un hacker conocido como el holandés. Si bien no tardan en llegar, el escuadrón de la CIA solo consigue el cadáver de Pope. Debido a la urgencia por encontrar al holandés, Wells manda a llamar a Mika Franks, un doctor que ha desarrollado un tratamiento que, en teoría, podría implantar los patrones de memoria de una persona muerta en otra viva. Esta es la única manera de recuperar los recuerdos del fallecido Pope, aunque Mika cuenta con un candidato bastante polémico. Se trata de Jericho Stewart, un sociópata condenado en prisión por incontables crímenes atroces, de los que no siente arrepentimiento alguno. Es la maldad personificada. Luego de sedarlo con varios disparos, el equipo de la CIA lo llevan ante el doctor Mika, el cual reconoce que es el único candidato apto para el programa de memoria debido a los daños en su lóbulo frontal, ocasionados por los abusos de su padre durante su infancia. Pese a su reputación como terrorista, Xavier comparece en los medios y afirma que su misión es derrocar a todos los gobiernos del mundo, pues está harto de sus prácticas corruptas. Sobre las cenizas de ese mundo piensa construir unos sin líderes que engañen a su población y se aprovechen de su esfuerzo. Unos lo ven como total libertad, otros como completa anarquía. Una vez en el laboratorio secreto de la CIA, Mika da inicio a la operación de Jericho, siendo la primera prueba de trasplante de recuerdos en humanos. Y es por ello que surge una complicación inesperada que provoca una hemorragia dentro del prisionero, pero Wells les prohíbe detener la operación. Sorprendentemente, el cerebro de Jericho se estabiliza por su cuenta, resultando en su operación. En eso, la agente Lynch le pregunta a Wells qué le dirán a la familia de Pope, a lo que él responde que no les contarán nada. Para ellos, Pope seguirá muerto, y en cierta parte, es la verdad. En cuanto Jericho se despierta, Wells lo atiborra de preguntas sobre Pope y su misión, revelando que en un principio, el holandés fue contratado por Xavier para diseñar un programa de agujero de gusano capaz de eludir sistemas de seguridad informáticos. No obstante, al descubrir que Xavier pensaba usarlo para obtener acceso al escudo vigilante de códigos nucleares, el holandés huyó de él. Pese a que tenía órdenes de matarlo, Pope le ofreció una mano y lo ocultó en una casa segura. Esto nos lleva al inicio de la historia, cuando el agente pretendía pagarle al holandés por su programa de agujero de gusano, aunque ya sabemos cómo terminó eso. Más allá del torrente de preguntas, Jericho no recuerda nada relacionado con Pope, así que Wells prueba con la familia del difunto, aparte de unos recuerdos fugaces, el sujeto sigue sin asimilar la memoria implantada, causando la frustración de Wells y la decepción de Mika. Por otro lado, finalmente conocemos a Jan Stroke, mejor conocido como el holandés, quien cansado de esperar en la casa segura, decide tomar el riesgo de salir. Desde un teléfono público, trata de contactar a Pope, pero es Jill quien responde y le informa que su marido ha muerto. A raíz del fracaso de la cirugía, Jericho es trasladado de vuelta a prisión. Sin embargo, en el camino encuentra la manera de utilizar una pieza del auto como arma, y así aniquilar a los guardias. Luego de que el auto se estrella, el criminal neutraliza al otro conductor involucrado en el accidente y lo coloca junto a los guardias. Hecho eso, encienden llamas el vehículo y huye de la escena. Al llegar a la ciudad, lo primero que hace es avisarle a unos tipos que quieren llevarse su furgoneta. Naturalmente, ellos se niegan, por lo que el sociópata vuelve a pedirles el auto, esta vez por las malas. Mientras conduce, sus recuerdos se mezclan con los de Pope, provocándole un intenso dolor de cabeza, hasta que ve cómo el agente recibió un bolso de dinero. Intrigado, Jericho se cuela en casa del difunto gracias a sus recuerdos y toma a Jill como rehén. No obstante, a su hija no le hace nada y la deja durmiendo, ya que los recuerdos de Pope la hacen intocable. De vuelta con la mujer, trata de tocarla no de forma morbosa, sino como solía serlo su difunto marido. Agobiado de tantos recuerdos difusos, el criminal se encierra en el baño y contempla su reflejo en el espejo. No es él, sino Pope. Al recuperar su naturaleza, Jericho continúa buscando el dinero, mientras que Jill logra activar una alarma silenciosa con su pie. Por desgracia, el propio Jericho llama a la policía con el código de seguridad y les indica que ella los alarmó por accidente. En eso, Jill consigue liberarse y se encierra en la habitación de su hija. Ante esta situación y que no recuerda la ubicación del dinero, Jericho opta por la retirada. Por otro lado, Strzok, creyendo que la CIA lo ha traicionado, le ofrece su secreto en la embajada rusa. Asimismo, Wells y compañía deducen que el intruso en casa de Jill se trataba de Jericho debido a su conocimiento del sistema de seguridad del lugar. Es decir, hay un sociópata suelto con conocimientos de un agente de la CIA. Lo curioso es que en ese momento, el sujeto en cuestión no está haciendo nada peligroso, sino repitiendo la rutina de Pope en la ciudad, como visitar una cafetería y demás. Todo iba bien, hasta que el dolor de cabeza vuelve a atormentarlo, pero eso también implica una nueva avalancha de recuerdos. Esto le ayuda a saber que Pope escondió el dinero en una biblioteca pública. Luego de buscar en vano entre las estanterías, accede a la computadora con el usuario de Pope. De esa forma, los agentes de la CIA detectan sus movimientos, y si bien no lo encuentran al llegar a la biblioteca, descubren que está tras la pista del Dr. Mika. En cuanto lo intercepta, Jericho lo obliga a buscar más pastillas para el dolor de cabeza, así que el doctor comprende que su experimento no fue un fracaso después de todo. Xavier también detecta los movimientos de Pope en internet, y consigue el control de las cámaras de la farmacia, las cuales le permiten observar al nuevo Pope, por así decirlo. Al obtener las pastillas, Jericho deja ir al doctor, e incluso le da propina a la encargada, cosas que normalmente no haría. Sin saberlo, está desarrollando emociones. Nada más sale de la farmacia, es interceptado por varios agentes de la CIA. No muy lejos, Elsa, la cómplice y amante de Xavier, observa la situación y empieza a seguirlos de forma discreta. Según Mika, los recuerdos de Pope terminarán de desbloquearse una vez Jericho consiga lo que quiera, que en este caso es el bolso de dinero. Por tanto, Wells le ofrece exactamente eso, junto a una casa en la playa, un pedido de última hora del prisionero. En el camino, las autoridades les informan que detectaron a Stroke en un aeropuerto. Enseguida, Wells se dirige a esa ubicación, mientras Lynch recibe la orden de devolver a Jericho. Ya en el aeropuerto, Wells descubre que el programa de reconocimiento facial se equivocó, o mejor dicho, fue hackeado por Xavier, quien a su vez piratea el sistema de tránsito para detener el auto de Lynch en un puente. Esto da paso a un enfrentamiento armado entre los agentes de la CIA contra Elsa y un secuaz. En medio del caos, Jericho obtiene la pistola de la fallecida Lynch y se lanza del puente con un auto. Si bien logra emerger del agua, se hiere la pierna en el proceso. En la siguiente escena, vemos a Jill regresando a su casa después de buscar a su hija del colegio. De pronto, escucha ruidos extraños provenientes del sótano, y ahí se topa con Jericho tratando su herida. Sin otra opción, el hombre le cuenta sobre el trasplante de memoria de su difunto marido. Como ella no le cree, se ve obligado a detallar un montón de recuerdos que solo Pope sabría, y así como él, jamás sería capaz de hacerle daño. Gracias a esta confesión, la mujer permite que se quede en el sótano, hasta que termine de curarse. Al ver a la pequeña Emma jugando en el jardín, Jericho no se resiste a hacerle compañía. Esto le causa nervios a Jill, mas su hija parece cómoda con él e incluso le enseña a tocar el piano. Reconociendo que Jericho no es una amenaza, o al menos ya no, Jill le pregunta por más detalles que solo su marido sabía, como el día de su boda en la playa. Con tantas emociones en su cabeza, él afirma que Pope la amaba demasiado, y probablemente eso es lo último que escuchará de su difunto marido, ya que según Mika, los recuerdos se desvanecerán en 48 horas. Ante el sufrimiento de Jill, Jericho se dispone a reírse, pero ella le permite quedarse a pasar la noche. Al amanecer, en una conversación con la mujer, Jericho recuerda que el bolso está escondido en la colección de libros raros de la Universidad de Londres, lugar donde ella trabaja. En cuanto él emprende rumbo, Elsa irrumpe en casa de Jill, y le pregunta por el paradero de Jericho. Ya en la universidad, el protagonista consigue el bolso de dinero, solo para que Xavier y Elsa lo intercepten a la salida. Al mismo tiempo, la CIA descubre que un equipo de agentes rusos acaba de llegar a Londres, una señal de que Stroke cerró un trato con ellos. Con Jill y Emma bajo amenaza, Jericho no tiene otra que decirle a Xavier que el holandés se oculta en la oficina de Jill en la universidad. En el camino, pasan por el laboratorio, donde el protagonista se escabulle de los matones, y les lanza una bomba improvisada de nitroglicerina. La explosión alarma tanto a los agentes de la CIA como a los rusos, y ambos bandos se apresuran en llegar primeros al objetivo. Pues bien, Jericho se adelanta a todos, dándole el dinero y un pasaporte a Stroke a cambio del completo control de su programa informático. Sin previo aviso, Elsa, la cual sobrevivió a la bomba, irrumpen la oficina y le dispara a Jericho. Asustado, el hacker le entrega un disco duro con su programa, creyendo que eso le salvará la vida. Todo lo contrario, ya que la asesina lo fusila sin piedad. Justo entonces, Jericho se reincorpora y la mata con una lámpara, obteniendo el disco duro. Aprovechando el caos general, roba una ambulancia y se dirige al aeródromo donde se encuentra Xavier y la familia de Pope. En el trayecto, Welts contacta con él y le pide que no le entregue el disco duro al anarquista. Para él, Jill y Emma solo serán bajas colaterales que no se comparan con la destrucción que Xavier va a ocasionar con el programa. Sin embargo, Jericho, con los últimos remanentes de Pope en su mente, no piensa dejarlas morir y arrolla los autos de policía necesarios hasta llegar a su destino. Una vez ahí, ni siquiera se detiene a negociar, sino que se presenta a punta de balazos. Pese a que logra acabar con los matones, se queda sin balas para enfrentar a Xavier, quien tiene a Emma en su poder. Sin otra opción, Jericho le entrega el disco duro e intenta lanzarle un hacha al mismo tiempo. Por desgracia, su plan no funciona y se lleva un balazo. Si bien Emma y Jill están a salvo, el anarquista emprende vuelo con el programa informático que pone a prueba enseguida, activando el lanzamiento de un misil nuclear. Al llegar a la escena, un enfurecido Wells acusa a Jericho de condenar al mundo, aunque él responde que no hay nada de lo que preocuparse. Resulta que obligó a Struck a reprogramar el agujero de gusano para que apuntara la fuente de la próxima transmisión. Es decir, un misil disparado por Xavier se dirige directamente hacia él y explota su avión en mil pedazos. Meses más tarde, Jericho es llevado a la playa donde Pope y Jillian pasaron su luna de miel, ya que últimamente no responde a nada más que a reflejos y respuestas automáticas. Con todas las demás opciones agotadas, Wells y Frank convocan a Jillian y Emma, la cual corre hacia él para darle un abrazo. Al ver a la niña y a su madre, Jericho se toca la nariz, algo que Pope solía hacer para decirle, te amo a su esposa. Una parte de ese padre de familia siempre vivirá dentro de él. Debido a esto, Mika se pregunta si Jericho obtendrá su libertad, a lo que Wells responde que tiene algo mejor en mente, lo convertirá en un agente de la CIA. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.